Pues alguien, que no importa quién hubiese sido, pero que sí es muy importante lo hubiese hecho o lo hizo o lo hiciera, le solicitó a la Semarnat, dígame las ponencias presentadas en la reunión pública de información celebrada con motivo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto denominado Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego. La respuesta de la Semarnat fue categórica. Por conducto de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de esa dependencia, clasificó la información requerida por el particular, como reservada por tres años. Esto con fundamento en, pues bueno, hicieron valer la hipótesis de esa información cuya publicación vulnere la conducción de expedientes judiciales en tanto no haya causado estado. El solicitante o reclamante de información, como yo siempre le llamo, pues no se quedó conforme y vino ante nosotros, que es la parte en la que el INAI entra en potencia. El sentido que les propongo a ustedes es la de, o el de revocar la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e instruirle a efecto que entregue al particular las ponencias presentadas en la reunión pública de información celebrada con motivo del procedimiento de evaluación. La utilidad del derecho a saber, en este caso, es grandísima. Hay que saber por qué se estimó que no era viable ese proyecto y el dictamen fue negativo. Se tiene que saber, se tienen que conocer los detalles.